El presidente de la República, Nicolás Maduro, promulgó 28 leyes por vía habilitante que vendrán a reforzar el sector económico del país, que incluyen la reforma del sistema tributario y fiscal, asegurando que servirán para el crecimiento, la diversificación y la derrota de la guerra económica. Desde que amanezca el primero de enero del 2015, arrancar una ofensiva definitiva de resolución de problemas fundamentales, de nudos, de retardos en los procesos económicos, pero sobre todo, sobre todo, convoco al pueblo, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los empresarios que quieran patrióticamente incorporarse a esta ofensiva, sobre todo, de resolución definitiva, en esta etapa de la revolución, de todo lo que ha sido la guerra y el sabotaje económico contra la producción, todo lo que tenga que ver en la lucha contra el contrabando de extracción, todo lo que tenga que ver en la lucha contra el remarcaje, la especulación, los precios inflados, inducidos, es una batalla permanente. El mandatario nacional destacó que cada una de las leyes y reformas promulgadas constituyen un plan de avance en materia de turismo, agroalimentación, tributos y desarrollo socioproductivo para lograr un 2015 más próspero y con mayores ingresos para la nación.